Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Presidente Sebastián Piñera visita Antofagasta y destaca importantes obras efectuadas en la región. Tres liceos de Antofagasta aún continúan en Tomás. Servicio de Impuestos Internos hizo un llamado a los emprendedores a utilizar facturas electrónicas. Muy bienvenidos a una nueva entrega informativa aquí en Madero Noticias. Y comenzamos las informaciones para contarles que en dos actividades participó el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su visita a Antofagasta. La primera la realizó en la playa El Trocadero, en donde destacó las obras que se ejecutan y se ejecutarán en la ciudad y en la región. Y en la segunda participó de una premiación a emprendedores enmarcada en la Semana de las Pymes. Más detalles en la siguiente nota. El presidente de la República, Sebastián Piñera, visitó este miércoles la ciudad de Antofagasta, en donde participó de dos actividades públicas relacionadas al deporte y el emprendimiento. La primera se realizó en playa El Trocadero, donde lo recibieron mujeres y niños participantes del programa del Instituto Nacional del Deporte Elige Vivir Sano. La segunda la realizó en el ferrocarril, donde participó de la premiación a emprendedores de la región en el marco de la Semana de la Pymes. En playa El Trocadero, el mandatario informó a los presentes sobre la entrega de las obras de conservación de dicha playa, indicando además que para el 2013 se comenzará una nueva etapa en donde se contemplan obras urbanas y arquitectónicas, como áreas verdes, deportivas, entre otras. Hoy día entregamos estas obras de la playa El Trocadero, la segunda etapa de evolución en esta materia, y ya estamos pensando en la tercera etapa, que vendrá cuando completemos todo lo que rodea a esta playa El Trocadero, con infraestructura urbana, con iluminación, con áreas verdes, con lugares para practicar deporte, con lugares para que los niños puedan jugar, y así transformar esto en un verdadero complemento del litoral de Antofagasta. El principal lugar de esparcimiento y de recreación de Antofagasta, dado que tenemos los cerros, la ciudad y el mar, es el litoral. Además, se destacó las obras de mejoramiento y remodelación de todo el borde costero de la ciudad, como las del balneario municipal, la playa El Cable y Estadio Regional, y las que esperan ser ejecutadas, como el proyecto que embellecerá el sector costero de La Chimba. Además de este proyecto de obras en la playa Trocadero, estamos a punto de iniciar obras en la playa municipal, está también la playa Paraíso, que vamos a tener que echarle una manito de gato, está la playa de Las Chimbas, que es un proyecto que tenemos hace mucho tiempo, y señor gobernador, señor intendente, llegó el momento también de iniciar las obras para mejorar la calidad y la seguridad de la playa Las Chimbas. No obstante, el mandatario se mostró preocupado por los altos índices de tráfico de drogas y delincuencia que se perciben en la ciudad y en la región, por lo que llamó a reforzar la seguridad ciudadana y el plan Frontera Norte. No obstante, cuando veo que hay todavía problemas que tenemos que enfrentar en esta región de Antofagán. Por ejemplo, no estamos contentos con los niveles de delincuencia y de falta de seguridad ciudadana, y ahí tenemos que combatirlo con mucho más fuerza, con mucho mayor decisión, y esa es una tarea que yo sé que el intendente, el gobernador, está enfrentando con mucha fuerza. Hemos tomado muchas medidas en este campo. Por de pronto, una ampliación muy grande en la dotación de carabineros. La implementación del plan Frontera Norte. Recordemos que Antofagasta tiene largas y extensas fronteras con nuestros países vecinos, y queremos que esas fronteras estén abiertas para el comercio, para el turismo, para el intercambio cultural, para el intercambio de personas, pero que estén cerradas para la droga, para los inmigrantes ilegales, para la delincuencia. Piñera destacó que Antofagasta ha progresado de manera significativa en los últimos años, ya que es una de las regiones con mayor crecimiento y menor desempleo del país. Finalmente recalcó el plan Creo Antofagasta Proyecto Urbano, el símil de Calama Plus, en donde participan autoridades regionales y empresas privadas, para dotar de diversas instancias para convertir a Antofagasta como una ciudad sustentable. Y les contamos que tres establecimientos educacionales de Antofagasta aún continúan en tomas. A pesar de esta situación, el Ceremia de Educación Vicente Ayala destacó que hayan depuesto las tomas los liceos B13 y Comercial. A pesar de que tres establecimientos continúan en toma, el Liceo Politécnico, el Liceo Marta Narea y el Liceo Industrial, el Ceremia de Educación valoró que los alumnos del Instituto Superior de Comercio y del Liceo Domingo Herrera B13 hayan depuesto esta medida. En ese sentido, la autoridad regional destacó los frutos de las conversaciones entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social, los estudiantes y la Ceremia de Educación. Bueno, el esfuerzo ha sido significativo en esta última semana debido a las presiones que también se han ejercido de parte específicamente de padres y apoderados y de alumnos que quieren estudiar y por lo tanto no quieren perder su año escolar. En esto, el Ministerio ha sido enfático en las responsabilidades y hemos tenido reuniones constantes con la señora alcaldesa, con el Secretario Ejecutivo de la Corporación Municipal, don Mario Acuña, y pareciera ser que todos estos esfuerzos que hemos canalizado han dado los frutos esperados para que se haya producido esta situación, ¿no es cierto?, de entrega voluntaria a los establecimientos, quedando aún tres en proceso de negociación, como es el Liceo Industrial Politécnico y el Liceo Marta Narea Díaz. En cuanto a las medidas que se tomarán para recuperar las clases perdidas, Ayala expresó que la situación de cada establecimiento es diferente, puesto que comenzaron las tomas en periodos distintos. Bueno, estamos trabajando, ya se acercó el Secretario Ministerial, yo también estuve ayer en el Liceo Técnico para dar las instrucciones con los coordinadores de educación de qué manera, ¿no es cierto?, se va a poder cumplir con el calendario escolar de acuerdo a las realidades de cada establecimiento, porque obviamente las tomas no comenzaron todas al mismo tiempo, así que cada establecimiento tiene su realidad, ¿no es cierto?, para poder implementar los planes de recuperación. Algunas de las opciones serían extender en una o dos horas las jornadas de clases y efectuar clases los días sábados, medidas que buscarían recuperar el tiempo perdido y continuar preparando de la mejor forma posible a los estudiantes que rendirán la PSU en diciembre próximo. Esta mañana, más de 300 alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Antofagasta recibieron sus certificados tras haber participado en actividades relacionadas al emprendimiento escolar, iniciativa que fue organizada por la Fundación Educacional Escondida. Con un seminario denominado Creando Valor para el Emprendimiento Escolar, finalizó un proyecto de emprendimiento para adolescentes, en el cual participaron más de 300 estudiantes de cuatro establecimientos educacionales, los municipales Liceo Técnico A14, Liceo Mario Baja Mondes y Liceo Industrial Eulogio Gordo, además del establecimiento particular subvencionado Colegio Adventista. El objetivo de este emprendimiento escolar fue estimular a los jóvenes a que incorporen la visión de emprender y establecer la cultura de emprendimiento, sumando habilidades en la generación de planes de empresa. Escuchemos a Juan Pablo Orellana, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, entidad que apoyó la iniciativa. Bueno, hoy día es un seminario, pero básicamente es la graduación de un taller de emprendimiento juvenil que se realizó en conjunto con Corfo, el SEIM y la Fundación Minera Escondida, donde se están graduando 316 jóvenes de tres liceos de la ciudad que participaron en un taller de emprendimiento que constó de nueve sesiones, donde también se sumaron algunos profesores. Así que básicamente hoy día es entregarles su diploma y graduarlo a jóvenes que tomaron esta iniciativa, esta invitación a empezar a meterse en la cabeza el bichito de emprender. Ese es el objetivo de este primer taller. Este proyecto impulsado por Fundación Educacional Escondida, SEIM, cuenta también con el apoyo de Corfo y está inserto en la línea de apoyo al entorno emprendedor del Programa Nacional de Educación del Emprendimiento de los Ministerios de Educación, Economía e Innova Chile de Corfo. El director general de SEIM, Tomás González, señaló que la metodología que se utilizó buscó facilitar a los estudiantes competencias de emprendimiento desde un enfoque participativo, con el fin de que sepan lo entretenido e interesante que puede ser emprender. Ahora, de acá lo que se destaca es que el crear este ambiente de emprendimiento lo estamos haciendo con los jóvenes. Lo estamos haciendo con los estudiantes. Los estudiantes tienen una gran capacidad de absorción, digamos, de nuevas ideas y de poder ellos desarrollarse en el futuro con muchas ganas de hacer cosas. Y eso fue canalizado a través de estas actividades que fueron muy bien llevadas por personas de alta calidad, digamos, como profesores, digamos, del programa. Y una de las cosas que también sumó muchísimo en este proyecto fue la incorporación de 12 docentes. González finalizó expresando que gracias al éxito de esta iniciativa se espera repetirla nuevamente el próximo año. Enmarcado en la Semana de las Pymes, el Servicio de Impuestos Internos realizó un llamado a todos los contribuyentes de las pequeñas y medianas empresas para que realicen sus facturas de manera electrónica y totalmente gratuita. Esta certificación digital además permite un ahorro de tiempo y dinero. Para otorgar un apoyo tecnológico a los emprendedores del país y estos hagan un uso eficiente de las herramientas electrónicas que se han implementado para optimizar sus negocios y facilitar sus labores con sus pymes, el Servicio de Impuestos Internos hizo un llamado en el marco de la Semana de las Pymes a todos los contribuyentes a realizar sus facturas electrónicas de forma totalmente gratuita. Apoyar con una herramienta importante la gestión de las Pymes. En ese contexto, la factura entrega varios beneficios. La factura electrónica, principalmente de agilidad, beneficios desde el punto de vista financiero, disminuye los costos en la emisión. También da una mayor seguridad respecto del documento en papel. Por otro lado, hay un tema muy importante que aquí el contribuyente que se incorpore en este sistema, el pago del IVA se posterga hasta el día 20. Por lo tanto, ahí hay un mecanismo muy importante de financiamiento para las Pymes. La certificación digital permite el ahorro de tiempo y dinero, mantener los documentos siempre en línea, un acceso a la tributación simplificado y postergar el pago del IVA para el día 20 de cada mes. Le ha facilitado bastante, me ha sido mucho más rápido el sistema, me ha ayudado bastante también el tema de desplazamiento del pago del formulario 29 por el impuesto y además creo que ha sido un tema de poder llevar directamente mi facturación y mi tema de contabilidad. Yo creo que eso ha sido como uno de los mejores avances que ha tenido este sistema de facturación electrónica. Cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas representan actualmente alrededor del 80% de los más de 500.000 facturadores electrónicos que hay en el país, mientras que actualmente el 45% de las facturas que se emiten anualmente en Chile son electrónicas, lo que es fundamental el uso de estas. Estas instancias son fundamentales para poder apoyar directamente a todos los pequeños y medianos empresas y empresarios también. Esta autenticación que se les está entregando para que ellos puedan hacer una tributación y toda su contabilidad a través del sistema de la página web sin duda que impacta tanto a ellos como pymes y por cierto al Estado, ya que si efectivamente se llegase a duplicar esta tributación o emisión de facturas a través de la página web de impuestos internos se incrementaría en dos puntos el PIB y eso involucra que tendríamos un incremento en las arcas fiscales de 800 millones de dólares. Para mayor información, para conocer esta herramienta visite el sitio web www.facturaelectronica.mipime.cl o bien www.sii.cl en donde podrá obtener mayor información y verificar si cumple con los requisitos para hacer un factor electrónico MIPIME. Y con estas informaciones finalizamos esta revisión informativa aquí en Madero Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos, usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera. y no la y en la CC por Antarctica Films Argentina